A ver vamos a empezar el jueguito pues, vamos a empezar el jueguito de que trata, no se si hay una categoría de esta mamada en Twitch como para ponerla Pero si hay, eh, para ponerla Advertencia, este juego contiene luz, ya lo puse, no, 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 no No, no, ay no leí, grande va es Andrea, muchas gracias Eh 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 Espérame Ay no Ah no, ahí está, está bien, está perfecto, clic para continuar, no le pico a nada, solo a esto Ignacio Alvarado, ay ya verga el nombre que tengo, eh, jugar, opciones, a ver opciones, español, está bien Es solo, ocupo escuchar, no ocupo escuchar el juego, digo para poner musiquita Si no ocupo escuchar el juego, pues para poner musiquita, no, ah pues vamos a poner musiquita, no De chill, no, de chill, digo, así como de chill Sonido está bien, la pantalla está bien, pantalla completa, ajá Vamos a jugar Ocupo, 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 ocupo leer aquí Cámara fija es mejor, cámara fija es mejor, ¿cómo que cámara fija es mejor? ¿Cómo que cámara fija es mejor? Cámara fija Ah, ok, ok, ah, sí, 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 verdad, pues para que no estarte, ah, sí, está mejor, está mejor Ah, sí le sabe, ya lo jugaste entonces Ok, ahí está bien entonces Ah, sí, sí, verdad, pues para que no se mueva todo, ahí está, está mejor Vamos a jugar pues, entonces Los Doppelgangers Que dejas entrar, no te asesinan inmediatamente Mollipene Déjame plátano, estoy enamorada del César ¿Qué? César, me voy al rato, me pasó a ver la flor rosa de María Es que necesito hacerle de cenar al tóxico Claro Y dale de comer al T-Rex a mi bebé, muchas gracias César, te amo, me haces tan feliz Estoy más enamorada de ti que de mi tóxico No más que no me mire, la arroba enfermera cachonda sauria 69 O la arroba carina 69 Zeta porque allá valí plata, no te amo César con todo mi melocotón peludo Hija de la verga Grande Mollipene, yo también te quiero mucho Un bebé en el culito, muchas gracias por esos 200, 250 bits Te quiero mucho, nos vemos al ratito Vamos a empezar esto madre pues Aquí dice que no me van a matar inmediatamente, sino hasta el final de la partida Obtiene un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño Posibilidad de encontrar y completar el cuestionario de Chester ¿Quién shotó a Chester? Ahí lo vamos a ver Ahí lo vamos a ver Enfermera cachonda sauria 69 César mi amor, ni todo el dinero en el mundo podría hacerme tan feliz como verte por 5 minutos Me tengo que ir a estudiar, pero si puedo regreso al rato mi amor Corazón rojo, extrañame mucho Corazón rojo, cara lanzando un beso Que le vaya bien, que le vaya bien estudiando Claro que sí, que le vaya bien estudiando Un bebé en el culito, muchas gracias por eso, 145 bits Claro que sí, claro que sí Que le vaya bien, estudie mucho Ya llegó tu novia mi amor, entre paréntesis Yo Grande Gracielita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gracielita? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Claro que sí Vamos a empezar a jugar pues ¿Qué es esto? El siguiente cortometraje es una producción de DDD Con fines educativos Claro que sí ¡Una bomba! Esto está como bomba Hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres nuevo Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no es un doppelhanger Como todos sabemos los doppelhanger tienen la misma capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos Ajá Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones Hola Bricia Ali Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos Ok Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino Bueno No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos Ok Leslie León, Dana Esta es la estructura de su oficina Ahora vamos a explicar cómo funciona Ok, tutorial Tutorial Crisis Aquí está la ventana de seguridad Recuerde observar bien a cada individuo que se aproxime Bueno Y luego A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso Bueno Para checar pues, para checar su identificación y la verga Para completar la lista de verificación tome una de las que ha Tomé una de las De las que hay delante suyo 501 Mmm Gracias Gracias Grande Gracielita Grande Gracielita Pues son 1500 bits Pues son 1500 bits Si determina que el individuo no es un doppel hanger Entonces permítale al ingre... Hola Lisa Vergas Espera Espera Esperame Gracielita Si al contrario determina que se trata de un doppel hanger Presiona el botón de emergencia Y llame al 3312 3312 3312 Para comunicar con el DDD o cualquier apartamento de su edificio Use el teléfono frente a usted Ok Su trabajo es muy importante Así que asegúrese de hacerlo bien Ok Ya Es todo Por último Felicitamos al portero del mes Henry Ve la finta del puto Henry Ve la puta del puto Henry No es que hicieron un excelente trabajo Pero fue el único portero de la zona Que no fue asesinado por doppel hanger Ok Sé como Henry Claro que sí Claro que sí Pero mejor Claro que sí Claro que sí Grande Gracielita Pues es 1500 un bits Lucy vino Lucy vino Pausa 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 Lucy vino Lucy vino Lucy vino Pero creo que te tuvo miedo Creo que te tuvo miedo Porque dijo Ah no Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya César Me tengo que ir Como que te vio venir Como que te vio venir Como el invierno en Juego de Tronos Grande Gracielita Puedes un 1500 Un bit Un bit en el culito Te quiero mucho ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que se hizo noche Pa' agarrar la borrachera Vamos a verlo pues Rosy Alcazar ¿Cómo estás? Adilene feliz Creo que Adilene va a estar algo triste Porque no está Lucy Pero bueno Bienvenido Y felicidades Por su nuevo empleo Como pudo observar En el video introductorio Su trabajo consiste En verificar el ingreso De los vecinos De su edificio Perfecto Olivan Hotsaurio Cada día 1501 1501 Graciela Guión Bajo B Pues Mal PQ Tengo Muchos bits Para Desanimada Todo humilde Grande Gracielita Puedo Sus otros 1501 Bits Claro que sí 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 Yo los agradezco mucho Yo los agradezco mucho Si no lo usas para pelear Úsalos para dar amor Entonces Claro que sí Chaneke ¿Cómo estás? Muchas gracias Por esos 1500 Un bit Un bit en el culito Claro que sí Te quiero mucho Cada día Habrá una lista Es posible que existen Individuos que soliciten Ingreso Y no estén en la lista Ok Sí Van a ser los extraños ellos En cuyo caso Marcarán la lista De verificación Que no se encuentran En la lista 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 Puta madre También debe verificar Que la identificación Y la solicitud de entrada Sean correctos Y con el respectivo logo De DDD No olvide también Revisar el vencimiento En las identificaciones Mes y año Recuerde que es febrero De 1955 Le deseo mucha suerte Claro que sí Mándolo Mira Pues guapa Lo seguí interrumpiendo Usted mándolos cuando quiera A ver pues Aquí está el número Buenas tardes Extraño Tiene un puto ojo En la frente Tiene un puto ojo En la frente Es un extraño para mí Le voy a cerrar Le cierro la puerta Ah no, no, no Está cerrada Está cerrada A ver Solicitud de ingreso Steven Apellido Root Boys Apartamento P0303 Motivo Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como piloto No dijo que estábamos En 1955 Y dice que esta madre Bueno Es la fecha de vencimiento ¿Verdad? Pregúntale cosas Le puedo preguntar cosas Verifica cada opción En la lista de marcas Según corresponda Pues sí Sí, ve aquí No Ah, pero mira El vato tiene un ojo El vato tiene un ojo En la puta frente Así que no es No es Él no es Él no es Verdad La apariencia no Interrogar al individuo Está en la lista De hoy ¿Dónde está la lista? Sí está en la lista Pero Pero El vato tiene un puto ojo Pues Así que Música Está en la lista Tiene identificación Interrogar al individuo ¿Qué tiene de raro Mi tercer ojo? Me parece Que es un tercer ojo Muy normal Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como que es muy normal Traer un puto tercer ojo Ahí por la vida Hijo de tu puta madre No te va a dejar pasar Si crees que te va Sí Es hindú ¿Quién dijo eso? Tiene sub Ah, sí Tiene sub Grande ¿Cómo lo hago para? No, verdad No lo dejo pasar Entonces Oye La cámara La pongo Hijo de tu puta madre La cámara La pongo O la dejo ¿Dónde está? O aquí ¡Quítala! ¡Quítala! Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¡GRACIAS! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La tengo que dejar! ¡La tengo que dejar! Para los clips de TikTok Si es que sale algo bueno de aquí Si es que sale ¡OLI! ¡Ja, ja, 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 ja! Manu, se estaría chistoso un día, loco Que te den mod Pero que no estén las plebes Y que lleguen las plebes y que vean que Que verga que he estado Así de que lleguen las plebes Y que, hey que pedo Me mato Padrísimo Te estás tardando Un día, un día manos, un día manos Llegará ese día Eh no, danger Peligro, peligro Peligro, no hay que dejarlo pasar Peligro Me voy Si hice bien No tenía que marcar Seguí ahí wey Está bueno el antro Que estaba aquí, voy a marcar Tres No seas mamón Tres Tres Uno, dos A ver No llame al DDD Si no hay una emergencia en curso Sigue, ay Pero si la hay No le voy a abrir la puerta No le quiero abrir la Pícale el ojo Ya, ya lo intenté Ya lo intenté Pues le pico el botón No Está en la lista Pero tiene un puto Tercer ojo O sea O sea No conozco ningún puto piloto Todo está mal a la verga Mi identificación ¿Qué tiene su identificación? No veo ningún problema con mi identificación ¿Qué tiene de raro mi tercer ojo? Ah, 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 ah Me parece que es un tercer ojo muy normal Ajá Mis ilícito de ingreso Ajá Me parece que todo está perfecto con mis ilícito ¡Chinga tu madre! No te lo deja pasar No estoy en la lista de hoy No, no lo estás Bueno, sí, sí lo estás Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista Hola, Springfan Sharit Mira la lista nuevamente Voy a ver verga la lista Voy a ver verga la lista ¡Auxilio! 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 ¡Sálvenme! Hay un puto loco en la puerta Se acaba de comunicar con el DDD Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio ¡Auxilio! Me quiso tocar Por favor Espera a que se ejecute el protocolo de limpieza ¿Y luego? ¡Ea! Protocolo de limpieza completado Gracias Puede continuar con su trabajo ¡Ea! El que sigue El que sigue No voy a dejar pasar a nadie a la verga Es más Así se gana el juego No voy a dejar pasar a nadie A ti tampoco te dejo pasar ¡Hola! Hola Robert Pitchman Robert Pitchman P0102 P01 PC2 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como zapatero Pues está en la lista P102 P102 Zapatero Sí Cuello largo Sin cejas Nariz grande Tiene barba de chivo Pues parece que está bien ¿No? 11 46 11 46 Sí Parece que todo A la verga ¿Dónde está la...? Parece que está bien Pregunta Pregunta cosas Es que contra la identificación Está bien La apariencia está bien La solicitud de ingreso está bien Está en la lista de hoy Si está bien Completar lista Lo dejó ir entonces Es así Es así Es que sí, ¿no? O sea, no todos van a ser extraños, ¿no? Vamos a... Vamos a este Se le movió el ojo ¿Cómo que se le movió el ojo? A ver, lo tengo que ver bien Yo lo veo bien Clean Sí, yo lo veo bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Lo dejo pasar Lo voy a dejar pasar Lo voy a dejar pasar Perfecto La puerta ¿Qué tiene la puerta? Ah, se la tengo que abrir Se la tengo que abrir Claro que sí Listo Vamos a cerrar otra vez La fecha, ¿no? Esa es la fecha de vencimiento A la verga Esa es la fecha de vencimiento Mocloi Root Boys 1958 ¡Mi abuelo! Ajá P03 Soy residente del edificio Vengo de hacer las compras ¿Y las bolsas? Retirado Tiene bigote Nariz grande Fuma Siempre usa sombrero Ok Y no te dice Si lo hiciste bien Al final No está en la lista No está en la lista Mira No está en la lista No está en la lista Vamos a interrogarlo No estoy en la lista de hoy No, no estaba en la lista Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista No estás en la lista Véyase Váyase Mira la lista nuevamente Voy a mirar Pero al teléfono Hijo de su pinche madre Los bracitos ¿Cuál? A la verga Es cierto No había visto Oye Mira, ve nomás A menos que sea una pinche gabardina Chila No, verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Tres Tres Uno Dos Vamos a marcar Es exótica Váyase Váyase Se acaba de comunicar Ajá Sí Es de diseñador Por favor Espera que se ejecute El protocolo de limpieza Ok Moda de 1840 Y luego Ahí está Protocolo de limpieza Completado Perfecto Es para agarrar Bien el cigarro Puede continuar Ok Grande Not Not Face Table Not Face Table Por la suscripción Otra vez Este verga Ah Ah Es el original Este si es el original Grande Not Face Table Por la suscripción Un bello 887 887 Vamos mi gente Vamos mi gente Por ahí vamos Gracias Gracias a ti Por suscribirte Pero tampoco está en la lista Pero tampoco está en la lista Loco Hola Usay Tampoco está en la lista O sea O sea Sí O sea Sí Ajá Baby no Y la solicitud No trae solicitud ¿Verdad? A ver Identificación Sí Apariencia Sí No trae solicitud Y no está en la lista Olvidé Mostra mi solicitud De ingreso Aquí está Ah Ok No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Oh Soy residente del edificio Mi apartamento Es el 03 del tercer piso Tiene bigote Nariz Barba Fuma Siempre trae sombrero A ver Parece que este sí es bien Parece que este sí es Sí está clean El viejito de KFC Tienes que ser más observador Trae sombrero Fuma Ah En la foto no trae sombrero Pero En su Aquí siempre dice que Siempre usa sombrero Pues Así que trae sombrero Aquí pues Yo diría que está bien Edondimadón Dueño de Domodín Puedes marcar Al apartamento Donde iba él Sí ¿Cómo? Ah 42 42 42 42 ¿Ese es el número? ¿Verdad? 42 42 A ver Vamos a marcar A ver A ver Hola Habla Inga tu madre Inga tu madre Hijo Mi hijo no se encuentra en casa Ajá Ya regresa Ya regresó ¿Eh? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Si es el Mmm Lo voy a marcar otra vez 42 42 A ver Lo voy a marcar otra vez ¡Hérga! ¿Por qué no agarró? Ahí está Hola Habla Mi Chloe Rootboys Mi hijo No se encuentra en casa Ya regresó Y creo que este vato Se apellidaba Rootboys También Si es él ¿Verdad? Rootboys Sí Vamos a dejarlo Lo dejamos pasada Identificación Apariencia Solicitud de ingreso No está en la lista Pero Bueno Vamos a completar la lista Vamos a completar la lista Yo lo veo bien Yo lo veo que está bien Yo lo veo que está bien Yo lo veo que está bien Yo creo que está bien Yo creo que está bien ¿Macloy Rootboys? Ajá Sí hijo que era Macloy Rootboys Soy igual desconfió Claro que sí Claro que sí Vamos a marcar otra vez Macloy Se llama Macloy Se llama Macloy Puta madre Se llama Macloy Se llama Macloy A ver Se llama Macloy Habla Macloy Ah No es él No es él No es él No es él Porque al que le marqué Me contestó el que El Macloy Me contestó el Macloy O sea El vato este Que está intentando Egresar Es el que me marcó Así que no es él Bien Bien No lo Ay no te deja pasar La verga 33 ¿Qué? No, no Espérate 33 12 Ya Seguridad Seguridad Vengan El Dondimadón Se quiere pasar de verga Se acaba de comunicar Con el DDD Se ha enviado Un grupo De agentes A su edificio Por favor Hola Bethany ¿Cómo estás? Por favor Espera que se concuente El protocolo de limpieza Grande Bethany Claro que sí Protocolo de limpieza Completado Perfecto Puede continuar Con su trabajo Claro que sí Oye No he dejado pasar A nadie No me ha dejado pasar A uno Si la tengo Grande Se me fue uno A la verga Ay que pendejo Hijo de su puta madre Me equivoqué A la verga Pensé que estaba Cerrado ya ¿Cómo se llama Esta morra? Pero no trae Nada Mia Stone No trae Identificación Lo siento Si olvidé Mostrar mi Identificación Ajá Lo siento Si olvidé Mostrar mi solicitud De entrada Ajá A ver Mia Stone PT301 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como profesora Ok ¿En qué piso vive? Profesora Cabello largo Nariz redonda Y pequeña Tiene pecas Cara ovalada Ovalada Cejas delgadas Yo la veo bien Yo la veo bien Yo la veo bien Yo la veo bien ¿Puedo marcarlo? Puedo marcar Verifica Las tetas La mamada 1425 Vamos a marcar 1425 Puta madre Puta madre A ver A ver Hay que poner atención Mia Se llama Mia Hola Habla el doctor Hafton Ajá Mi prometida No se encuentra En casa Ya regresó Mi prometida O sea Que vive con alguien Pero no dice Que vive con alguien Ah O sea Ellos viven En ese edificio Ellos viven juntos En el P0301 Ah Ellos viven juntos ¿Yo la gobierno? Yo la veo bien Tiene pecas Cara ovalada Cejas delgadas Cabello largo Bueno lo tiene en el hombro Pero En todas sus fotos Lo tiene Lo tiene igual pues Vamos a decir que está bien Identificación Apariencia Solicitud Está en la lista Vamos a completar la lista Excelente Claro que sí Claro que sí ¿Puedo abrirme la puerta? Claro que sí Le abro otra cosa Si quiere también Hola Kyle Buenas tardes Buenas las tenga señora No está en la lista A chingar a su madre No está en la lista No está en la lista ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Eh ¿Quiere que le diga en serio? Todo está en regla Con mi apariencia En serio No me obliga a decírselo Olvidé Mostrar mi solicitud De ingreso Aquí está Todo No estoy en la lista De hoy No, no lo está señora Me parece que debe haber Un error Si debo estar en la lista Es negra señora Mire la lista nuevamente Vive en el 0201 Residente Mi apartamento Es el 01 del segundo piso Banquera Cara redonda Lunar Cabello corto Nariz redonda Verga Ahora ya no sale P0201 51-23 Me tiene que contestar El Arnold ¿Qué número era? 51-23 A ver A ver Habla el señor Su esposo Ajá Mi esposa No se encuentra en casa Ok Ya le entendí al juego Sí, 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 sí Es de Es como una adivina ¿Quién? Pero no está en la lista Pero no está en la lista Loco Así que Yo no confiaría Si no está en la lista Loco Yo sería muy buen Muy buen oficial En la frontera De México Así que A chingar su madre No confío yo En la gente morena Eh Vamos a marcar Eh 3 3 1 12 Vamos a marcar Que se la lleven A la verga Depórtenla Depórtenla A la verga Depórtenla No confías en mí Yo tampoco soy racista Que verga Pobre vato Lo dejamos Lo dejamos Viudo A la verga Protocolo de limpieza Completado Claro que sí Muchas gracias Por su servicio Puede continuar Con su trabajo Ya creo que se acaba El puto juego Está cerrada la puerta Ajá ¿Qué? ¿Otra vez tú Hija tu pinche madre? Que no estás En la lista Cabrona Wey Pues es que no está En la lista Es que no está En la lista Soy residente En el edificio Vengo de mi trabajo Como banquera Cabello corto Nariz redonda Cabello corto Nariz redonda Lunar En la mejilla Derecha Sí Sí lo tiene Es que no está En la lista Loco Y yo soy muy racista No confío En la gente Black Así que Interrógala No ocupo Lo que se ve No se pregunta Se acaba de comunicar Con el DDD D Se ha comunicado Un grupo de agentes A su edificio Por favor Espera que se ejecute El protocolo de limpieza No te confíes Solo por la lista De SAR Para mí la lista Es lo más importante Acuérdate que En las series En las caricaturas Está en la lista Entonces no lo dejo entrar Protocolo de limpieza Completado Claro que sí Claro que sí Puede continuar Con su trabajo Oye Me va a acabar Sin inquilinos A la verga Te van a correr Por racista No me van a dar Un aumento Me van a dar Un aumento Como te pago Todas las noches Elenoise Soy residente Del edificio Mi apartamento Es el 04 Del primer piso Tiene una gemela ¿O qué? Elenoise Esta es Luna en la mejilla Izquierda Ajá Ajá Nariz pequeña Y puntiaguda Delgada Pues Se ve delgada Cuello largo Cuello largo Tiene una gemela Ah Está en la lista Las dos hermanas Están en la lista Identificación Párate la identificación Ah no Trae identificación De hecho Aquí está Mi identificación Hola Lupita Coquete Vamos a dejarla pasar Entonces Ya llegué Delfife La puerta Por favor Vamos a dejarla pasar 1980 Dice Pero esa es la fecha De vencimiento Esa es la fecha De vencimiento Mira A ver Cabrón Buenas tardes 1965 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como reportero 02 Cejas grandes Sonrisa grande Barbilla prominente Nariz grande Isaguas 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 Está en la lista Marco 73 32 Si no me contesta nadie Es porque es él 73 32 ¿Por qué vive solo? 73 ¿Qué? 22 32 73 32 32 Ahí está Si no me contesta nadie Es porque es él Es él Es él Pues Así que está bien Entonces todo está en orden Así es ¿Puedo abrirme la puerta? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Quién más? Es más que obvio Que Por los brazos Es más que obvio Que no ¿Verdad? Es más que obvio Que no O sea No ocupo ni Checar O sea 33 12 Los putos Los putos De este Pero está chichona ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Se ha enviado un grupo Ajá Muchas gracias Un rapidín Primero Qué verga Están locos Plebes Ajá Yo tengo unos aretes Así Porque te ríes Protocolo de limpieza Terminado Lester Sí Madrugó Lester Aquí anda Otra vez Otra vez Este Verga Pero es que no está En la lista Loco Es que no está En la lista Vamos a Vamos a ¿Dónde vive ¿Dónde vive? En el 03 Es hijo del No Es papá del Steven Rudeless Rudboys Es papá del Steven Rudeless No está No está en la lista No estoy en la lista De hoy Porque tuve que hacer Pura emergencia Lo mismo dice 42 42 42 42 42 A ver Me tiene que contestar El hijo A ver Hola Habla Steven Ajá Mi padre y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento No esperamos Ninguna visita Hoy Ya ves No es él Es un impostor 33 12 Llévenselo Te quiere salir Wey Mátalo Se acaba de comunicar Con el DDDD Se ha enviado Un grupo de gente A su edificio Claro que sí Cómetelo No No tengo hambre Se me tocó una pizza Qué rico Una pizzita Protocolo de limpieza Completado Puede continuar Con su trabajo Claro que sí Grande Estefani Estefania Corona Por esos 7 meses Sotes Un veí Tiene culito A la Estefania Corona Claro que sí Claro que sí No es tan alista La doña esta No trae Identificación Lo siento Si le voy a mostrar Mi identificación No trae solicitud de ingreso Lo siento Si le voy a mostrar Mi solicitud de ingreso Apartamento P203 Vivo en el tercer apartamento Del segundo piso Costurera Aparencia Rizado Ojo izquierdo Desviado Nariz redonda Sorisa grande 63 31 No tiene fecha Y la parte No tiene fecha Sudesta Y no está No está en la lista No estoy en la lista Porque tuve que salir Por una emergencia Mamadas Mamadas 64 31 31 Ahí está Me tiene que contestar Ahí está Mira ¿Ves? Me contestó No estoy esperando A ninguna visita Vámonos a la verga A chingazo Reputa madre Es mi profe El profe de inglés No juzgue César Yo sí juzgo Se acaba de comunicar Con el DDDD Mátala Llévenselo Llévensela Ya mató A medio edificio Puro extraterrestre Mate Puro extraterrestre Ajá Podemos continuar Claro que sí Claro que sí Muy buena para las cuentas Ahí traigo la lista negra Hola Ese es el doctor No tiene identificación Perdón No tiene fecha La identificación Soy residente Del edificio Mi apartamento Es el 01 Del tercer piso Del primer No Es el 01 Del tercer piso Es físico Voy a marcar 1425 Porque si está en la lista Pues 1425 Aparte Aparte ¿Cómo se llama? No No tiene fecha Su identificación Habla Hola Habla el doctor Mira ve Me contestó el doctor Hola Samantita Mi prometida Y yo nos encontramos En este momento En el apartamento No esperamos Ninguna visita Hoy Así que no Es fake 33 12 Ahí está Bésatelo Está bien Guapote Que verga Ay no puedo Metir todo eso Puedo Metir todo La espera Puede Completar Puede Continuar con su Trabajo Claro que Si Eres un buen Detective Claro que Si Claro que Si Manosito Que Pagas Si dejas Que un Alien Se meta Me Viola Mira El del Monopoly Buenas Tardes Alf Capuchín Capuchín Ajá Soy residente Del edificio Mi apartamento Es el 04 El tercer piso Nariz Grande Es abogado Usa Monóculo Usa sombrero Cara redonda Eh Pero El sombrero Usa sombrero Ah usa sombrero Ahí está Vamos a marcar 42 58 42 52 58 42 52 58 Habla Rafelín Quien es ese Mi esposo No se encuentra En casa Ya regresó Si no Está bien Está bien Está bien Creo que no estaba Si está todo bien Está todo bien Vamos a dejarlo pasar Entonces todo está en orden Así Si tú dices Para abrirme la puerta Claro que sí señor Hola Fan de bomb No me da confianza A mí sí A mí sí Todo estaba en orden Hola O lo que sea Creo que esta es más que obvio Que no ¿Verdad? Vivo aquí O lo que sea Vengo de la escuela Ja 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 P204 Ojos cansados Dos coletas Nariz pequeña Cara redonda Pero ve la cara Ve la cara No mames No verdad O sea Ojos rojos 33 12 Vámonos Se parece A mi prima Ja 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 Dicen que Selena es A que verga Pobre Selena Wey Puede continuar Con su trabajo Y a qué hora se acaba esto Hola ACTMX Ay ya verga ¿Y este bata quién es? Buenas tardes Angus Cipramini Ciprami Soy residente Del edificio Vengo de mi trabajo Como empresario 0103 Empresario Cuello largo Usa sombrero Tiene bigote Ojos pequeños Pues si está En la En la esta Vamos a marcar Vamos a marcar Por si acaso 55 13 Si nadie me contesta Es porque es él Quique 5 ¿Cómo está papín? No me contestó nadie No me contestó nadie Así que Puede que sea él Está en la lista Cuello largo Cuello largo Ese sombrero Tiene bigote Ojos pequeños Pues si Si me da confianza El sombrero Es que las fotos No salen con sombrero En ninguna foto Salen con sombrero Si te fijas En ninguna foto Salen con sombrero Pero ahí te dice pues Usa sombrero Vamos a dejarlo pasar Vamos a dejarlo pasar A ver Y si le digo que la apariencia No se parece ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Mira bien las fotos De mi apariencia Y compáralas bien conmigo Es que si es pues Si es Entonces todo está en orden Si Puedo abrirme la puerta Claro que si Hola Como mueve el vestidito Fendi Hola Selene Esa madre 1980 Aquí está mi solicitud De ingreso Soy residente Vengo de mi trabajo Como modelo Vamos a marcar 69.96 Si me dice Que no está su hermana Pues a lo mejor Puede ser 69.96 Ahí está 69 Y a tus amigas Les pago Habla elenois Mi hermano No se encuentra en casa Vamos a dejarla pasar Vamos a decirle Que está mal De la apariencia ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Me parece que todo Está perfecto Con mi apariencia Vamos a dejarla pasar Claro que si Hola fan De lichón Pues netas Te ves Cumera Morra Pídele un beso ¿Qué pasó? Resumen del nivel ¿Qué pasó? Doppels Doppels Encontrados Vecinos A la verga Mate un vecino Vas Mate un vecino Wey A la verga Mate un vecino Inocente Wey Oye Pero doppels Que ingresaron Cero O sea Que no se Me metió Ninguno Y los detalles Muy buenos detalles Pues ahí está Pues ahí está Eso que dejaste pasar A dos sin revisarlo Ey ¿A quién habré matado? Wey Yo creo que ¿Sabes a quién mate? A la señora morena ¿Verdad? A la señora morena Wey Puto racista Wey A la señora morena Que no deje pasar Pues ahí está Ahí está Sacamos un A Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y ya Ya se acabó ¿Verdad? Me imagino que si Le hago otra vez Las rondas van a ser Como que más difíciles Y así ¿No? Pero de momento Está bien De momento Ya hay cuenta Que ya gane Es lo mismo Ahí está Muy bien Perfecto Pues hay cuenta Ya lo hicimos Bien dijo Manus Que el juego Iba a estar muy corto Ahí está Plevores Ya nos sacamos El jueguito Prácticamente Pues a lo mejor Y mañana empezamos Con otro Y sacamos Un A A Bye Y tú Claro que sí Plevones Claro que sí Ahí nos bachamos Ahí nos bachamos Claro que sí O no lo subirá Claro que sí Claro que sí ¿Me salgo ya? ¿Cómo chotas me salgo? ¿Cómo chotas me salgo? ¿Cómo chotas me salgo?